Y frente a las cámaras de Real Producciones, su compa Rey Fernández y dice más o menos Hay veces que empato nada, hay veces que ni agua bebe Y no se agüiste mi compa, que los tiempos van y vienen Hay veces que tienes mucho, hay veces que nada tienes Bonito es tenerlo todo, viejas, dinero y amigo Pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes, tanto vale, dice un dicho conocido El mundo da muchas vueltas y hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Y aunque el barco se la dé, tú no te vayas a ahogar Recuerdo tiempos atrás que todo era diferente Todos me trataban bien, como si fuera influyente Sería porque me apreciaban o sería por los billetes La Virgen de Guadalupe y el Anilma de Malverde Me cuidan por todos lados porque la muerte no duerme Porque hay muchos envidiosos que vivo no quieren verme Y el mundo da muchas vueltas y hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Y aunque el barco se la dé, tú no te vayas a ahogar ¡Hoo! 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 Hoo! Gracias por ver el video.